Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar acerca de este manga de Sherlock que es una adaptación oficial de la serie protagonizada por Benedict Cumberbatch. Les voy a mostrar cómo es que está elaborado este manga para que ustedes vean si les gusta y si les agradaría comprarlo para su colección. Comenzaré por mostrarles cómo está elaborado este manga. Tenemos aquí la portada con este dibujo de Benedict, el lomo, la editorial es Kadokawa Comics y la manga que es Jei y la contraportada. Este manga tiene sobrecubierta y así es como se ve cuando la despliegan. Como pueden ver es como una ilustración una ilustración grande que contiene diferentes elementos de esta historia y de este lado no tiene nada, está en blanco pero así se ve y en la portada de lo que ya es el manga tenemos esta otra ilustración de Watson igualmente aquí los créditos y así ahora cuando se abre el manga comienza con estas ilustraciones a color que están impresas en un papel fino brillante se puede ver es un papel fino tipo revista luego aquí tenemos esta otra ilustración con Sherlock y Watson o sea Benedict y Martin Freeman y esta otra página vemos que en sí nada más a color tiene esta y esta que está el índice por decirse así este manga es la adaptación de el capítulo de El Gran Juego que es donde ya aparece Moriarty y les voy a mostrar un poco de adentro cómo está el diseño para que ustedes lo aprecien es una adaptación bastante fiel si a ustedes les gusta la serie se van a dar cuenta de que sí la adaptaron bastante bien porque sigue este de manera bastante fiel las diferentes este situaciones que ocurren en el capítulo ahora sí ahora sí que se puede decir que más que estar basado en sí en la historia está basado en el episodio si es como si hubieran tomado el episodio y hubieran decidido dibujarlo porque así aquí vemos a Mycroft me pareció que es una bastante buena adaptación el dibujo es este bastante bueno y se conserva bastante el parecido con los actores digamos que es como una mezcla entre manga y cómic más o menos o sea porque en sí no tiene digamos no lo trasladaron al típico estilo manga así este con los ojogotes y los gestos así sino que más bien adaptaron el estilo que tiene este que tienen los actores para llevarlo a este manga y me pareció que fue una decisión bastante acertada porque si lo hubieran hecho así totalmente tipo manga como que podría haber sido cualquier historia de Sherlock pero en este caso como se parecen bastante los actores este sí sí respeta bastante su parecido entonces sí uno siente que está viendo pues eso sea los actores porque es básicamente el atractivo de este por ejemplo aquí tenemos ya aquí a Moriarty es en sí el atractivo de esta adaptación o sea tener en formato este de manga los capítulos que vieron ustedes con estos actores ingleses y me gusta sobre todo el diseño que le pusieron a a Benedict captaron muy bien sus expresiones y sus gestos o sea si uno reconoce que es él lo hicieron bastante bien de John como que no me convence tanto se ve o sea si se aprecia que es Martin Freeman pero pues no sé como que no me gustó tanto como se ve pero lo que es Benedict sí sí me parece que que hizo la la mangaka un excelente trabajo al recrearlo en formato manga como aquí entonces pues sí básicamente como les decía este es una adaptación del episodio del gran juego y así tal cual o sea si ustedes ven el episodio así lo va siguiendo de las diferentes cosas que ocurren pues se los voy a mostrar todo porque pues ustedes yo creo que ya ya vieron el capítulo y ya saben que ocurre entonces para que vean cómo es que fue esta adaptación llegamos hasta aquí hasta la escena final en la alberca donde aquí yace su entrada triunfal como villano Moriarty miren por ejemplo aquí esta ilustración Benedict les quedó súper bien y también este Moriarty muy muy bien y fin así que termina así igual que que como el episodio hasta aquí y fin y después de que concluye esta página luego este boceto luego los créditos y esta es publicidad de los otros mangas que hay también están aquí se pueden ver la de Estudio en Rosa y El Banquero Ciego también estos dos episodios han adaptado entonces total están estos tres tres diferentes mangas que hay de de esta adaptación de Sherlock si ustedes son fans de Benedict con Burbatch y de esta adaptación de Sherlock sí yo les recomiendo mucho este manga me pareció que hicieron un gran trabajo en la adaptación de los episodios y también este bueno este manga está completamente en japonés y pues es como un mango normal o sea este papel es del tipo típico papel porosito no es digamos una edición de colección así como súper fina no también es de pasta blanda como pueden ver es pasta blanda pero aún así sí sí es un un muy buen un muy buen manga si ustedes son fans creo que sí no debe faltar en su colección y estaba viendo en internet que hay un editorial de Estados Unidos creo que es Titan Comics Titan Comics que vas a publicar también el manga entonces tal vez les convendría esperar a que esté en inglés por si este pues ahora sí quieren leerlo aunque les digo como es una adaptación muy fiel si ustedes son fans pues ya vieron los episodios ya saben lo que ocurre entonces este pues no no necesitan tanto conocer el diálogo tal cual pero si ustedes prefieren digamos poder leer en sí los diálogos pues también les convendría esperarse a que lo publiquen en inglés para ahora sí poder leerlo entonces sí este en conclusión puedo decir que es una muy buena adaptación de los episodios de Sherlock con Benedict Cumberbatch si ustedes son fans no puede faltar en su colección es un manga muy bien elaborado con muy buen dibujo y una buena edición es una edición normal pero es una buena edición de los mangas entonces yo sí se lo recomiendo mucho que lo compren si son fans de Benedict y de Sherlock bueno eso sería todo espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad hasta pronto